Hoy nos visitó Javier para que le ayudemos a mejorar su sonrisa. Él optaba por mini brackets, ya que en su trabajo tiene contacto frecuente con sus clientes. Después de hacerle un análisis de ortodoncia y conversar con él acerca de su estilo de vida y sus necesidades, le recomendamos los brackets transparentes Sitcom de American Orthodontics. Elegimos estos brackets porque son los que mejor se mimetizan con los dientes brindándonos una alta estética. Tiene bordes redondeados que evitan lastimar al paciente, dándole un mayor confort. Finalmente, son brackets bastante rápidos y resistentes, como toda la línea de American Orthodontics.